La actividad viene desde la coordinación, en conjunto con la Secretaría de Juventud, son 10 recitales que se van a hacer en diferentes países, que se va a hacer el trabajo, donde hay bandas locales que se van a hacer en un recital, y en ese sentido el esfuerzo comunado de organizaciones nacionales, municipios y organismos comerciales van a estar participando en la actividad, haciendo políticas, desarrollando las acciones, 28 poderes del Estado, participando en algunos organismos, buscar generar conciencia, y buscar, ¿cuál es el trabajo que hacemos como joven para que tengamos que hacer? ¿Qué horario? Es el trabajo a partir de las 14 horas hasta las 15 horas, en la plaza de las colombianas. Bien, en el momento, nosotros, en el momento, fuimos abocados por los jóvenes de la coordinadora, un poco sobre la necesidad de cómo empezamos a hablar, sobre qué fue lo que pasó en la reunión, sobre las responsabilidades políticas, qué responsabilidades nosotros tenemos con la prioridad, de situaciones como esta, digo, lo de cromanía, puede ser el hecho de tránsito, puede ser el porqué de la gente ensucia su vida, tirando la cabeza a la cara, o cómo, en el momento, nosotros tenemos cuestiones de la sociedad que no nos ayudan. Gracias.